Asura anunció que el tráfico total de pasajeros para junio de este año alcanzó un total de 5.6 millones de pasajeros, representando un incremento del 16.9% respecto a junio de 2019. En comparación con dicho año, el tráfico de pasajeros incrementó 40.1% en Colombia, 11.5% en México y en Puerto Rico 7.2%. El crecimiento del tráfico de pasajeros en México y Colombia fue impulsado por el tráfico doméstico internacional y en Puerto Rico principalmente el tráfico doméstico, mientras que el tráfico internacional siguió recuperándose paulatinamente. En su balance hasta la mitad del año demuestra que claramente 2022 ha sido el mejor año de su historia para el aeropuerto internacional de Cancún, ya que se muestra un crecimiento de poco más del 10% respecto al balance del primer semestre del año de 2019, el año de referencia prepandemia. En 2022 han movilizado a un total de 14.614.988 pasajeros, contra los 13.214.393 de 2021. El turismo internacional sigue siendo predominante, aunque el tránsito doméstico también creció un 10%. El movimiento de pasajeros de internación llegó prácticamente a los 10 millones, el resto es nacional. El segundo aeropuerto en importancia de los que tiene la concesionaria es el de Mérida, que de enero a junio movilizó 1.342.223, prácticamente igualando sus cifras prepandemia, mientras que el aeropuerto con mayor crecimiento en el tránsito de pasajeros sigue siendo Tapachula, que creció 28%, movilizando en estos seis meses 241.096. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.